Así lucen los protagonistas de Vicky y la Pequeña Maravilla en la actualidad. De seguro cuando aún eras niño también disfrutaste de los divertidos capítulos de La Pequeña Maravilla, la exitosa serie norteamericana emitida entre 1985 y 1989, pero que en Latinoamérica tuvo mucha popularidad a finales de los 90. Si bien la serie duró solamente cuatro años al aire, aún así logró cautivar a miles de personas en su horario estelar familiar, con las alocadas aventuras de Vicky y la familia Lawson. Es por ello que el día de hoy en Cinemanía te mostramos cómo lucen sus protagonistas en la actualidad, a 38 años desde su primer episodio, ya que es lo que se dedican en el presente. Dick Christie El actor que interpretó a Ted Lawson, el creador de la robot Vicky y cabeza de la familia Lawson, tras el éxito que tuvo en la serie, participó en otras producciones famosas como ¿Quién Manda Quién? de 1984 y posteriormente, entre sus roles más destacados, tuvo una breve aparición en el año 2009 para la aclamada Breaking Bad. En la actualidad, Christie tiene 74 años de edad y se dedica a la dirección y realización de guiones. Marla Pennington La actriz que dio vida a la esposa de Ted, Joan Anderson, optó por alejarse de las luces y escenarios, siendo su exitoso papel como la matriarca de los Lawson, el último de su carrera actoral. Lo último que se supo de ella en los medios, fue gracias a una entrevista en el año 2015, en donde explicó que debido a sus dos hijos, Dan y Kat, tuvo que retirarse muy temprano de los royalties en la gran pantalla. En el presente, Pennington tiene 69 años y trabaja como manager al igual que de agente de talentos. Jerry Sopion Jerry interpretó a Jamie Lawson, quien vendría a ser el hermano y compañero de aventuras de Vicky. El hijo de Ted y Joan en la vida real no le sonrió para nada el éxito, retirándose del mundo del cine y las series al igual que Marla Pennington, tras culminar La pequeña maravilla. En el año 2021, reveló en The New York Post que había entrado en bancarrota, luego de culminar un torrio romance. En el presente tiene 50 años y no tiene planes para regresar a algún tipo de rodaje o filmación. Milly Schumann ¿Cómo olvidar a la insoportable y escurridiza Harriet, vecina de los Lawson, que se derretía de amor por Jamie? Esporádicamente, la actriz fue invitada en otras series de gran popularidad, como fueron Alf y Los Años Maravillosos, culminando con Christy en 1994. Tras su paso por la televisión norteamericana, Milly Schumann decidió dejar la actuación para trabajar como agente en una agencia de talentos desde el año 1995 hasta el presente. En la actualidad, tiene 46 años de edad y está casada con Derek Webster, con quien tiene tres adorables hijos. Tiffany Brissett Y por último, pero no menos importante, la protagonista de La pequeña maravilla, Tiffany Brissett. La actriz norteamericana siguió con su paso actoral participando en series como Parkett, Lewis, Can't Loose o Bimpo, culminando su paso por la televisión en el año 1991 con Equal Justice. En la actualidad, Brissett tiene 48 años y ejerce su profesión como enfermera en un centro de salud en Colorado, donde reside precisamente en una granja. Ya hasta aquí el video de hoy, mi nombre es Luis Tamani y nos vemos en la siguiente edición de Cinemanía. Hasta la próxima, chao chao.